Ojalá que las hojas Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz llegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Hoy te vi, después de tanto tiempo Descubrí que aún estabas en mí Eres para mí, mi amor y mi tormento Y sé muy bien que estoy dentro de ti Y tal vez derrames una lágrima Que brotó en memoria este amor Escrita en aquel libro del recuerdo Y hoy tan solo queda este dolor Mi gran amor Yo soy de ti Soy parte de este sol Que alumbra mi existir Mi gran amor Esto es así Y quisiera gritar Lo que siento por ti Y decirle al mundo entero que te quiero Ya no puedo más estar sin ti Porque solo estoy aquí Y me hace tanto daño No puedo soportarlo Qué difícil es vivir sin ti La penumbra de mi habitación Donde tantas veces hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Y es que tú Y es que tú Solo tú Y ves en mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Ya no sé lo que pensar Si yo te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Así, así Así, así Embrújame con tus besos Quédate conmigo No te vayas Es muy tarde ya Dame tu amor hasta la madrugada Cuando la noche se comienza a morir Yo sé que yo Yo sé que tú te marcharás Pero antes mi amor Consuélame Embrújame con tus besos Pero antes mi amor Ámame Échízame Con tu amor Pero antes mi amor Consuélame Embrújame con tus besos Pero antes mi amor Ámame Échízame Con tu amor Que locura he cometido Si a tus padres no me quieren Si es que amarte su pecado Nunca más tendré perdón Siento transcurrir el tiempo Más preciso de tus besos De tus ojos, de tus manos De tus palabras de amor Deberías comprenderme Y entender mi pensamiento Que en ningún lugar del mundo No volveré a encontrar amor Uno así como el que siento Desde que estoy a tu lado Es tan grande y tan sincero Que no hay comparación Amor, amor No me abandones Te rogaré Que reflexiones Tu juventud Y tu inocencia Reclama amor Y libertad Lauri Esto es para vos Con amor Siento tu cuerpo Temblar de emoción Amor, amor Aunque tú digas Que no y que no Yo ya lo sé Aunque me mientas Que tú siempre con mi presencia Eso es amor Dices que sí Dices que sí Dices que no Dices que no Escríbete Pones la prueba A mi corazón Y sin querer No se te escapa Tu mirada Que te lata Todo tu amor Y sin mentiras Y sin mentiras Corriven a mí Quiero sentir Esa claridad Que una vez viví Cuando llegaste a mí Sin maldad Diga lo que digas Sé que no es así Sé que tu orgullo No te deja amar Vive el momento Muy cerca de mí Déjate amar Noelia Bueno, Dani La quiero Amanece otra vez Y tú no estás ¿Dónde? Si el amor me quedé En esta pura soledad Dijiste que vendrías Pero no es verdad ¿Por qué? Tú me mientes Por placer Que ríes de mi ser No imaginas Que algún día Este tonto despertará Si lo sé Estás jugando A quererme Y me marco yo Aún conservo Aquí en mi piel El perfume Que dejó Tu querer Demuéstrame 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 Que lo nuestro Es posible Por amor Y verás Que aún existe Un poquito de amor Entre los dos Un poquito de amor Entre los dos Yo no sé Porque no puedo olvidar Lo que fue No sé resignarme A no volverte a ver Ya lo ves Ya lo ves Te he dado clavada En mi pecho Como si fuera ayer No sé No sé cómo arrancar Tus besos De mi piel Eres tu Mi obsesión Mi tormento Y nada Puedo hacer Yo daría Hasta la vida Por verte otra vez Muchas cosas Que me gustan De ti Muchas cosas Que yo adoro De ti Tu belleza Incalculable Y esos ojos Adorables Del color Del primer grito De la aurora Muchas cosas Que me gustan De ti Muchas cosas Que yo adoro De ti Y es acariciar Tu vientre Y bajar Al mismo centro Y subir Hasta la cima De tus senos Y besarte Tiernamente Suavemente Hasta oírte Entre suspiros Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Eres tan bonita Y es tan dulce Tu mirar Eres una luz De la claridad Y ya es cuando pasas Porque sabes caminar Orgullosa Estás de mí Pero cuando amas Algo sale mal El amor Te hace temblar Siempre te enamoras En primer lugar Y terminas por llorar Sé que tienes algo Dentro de tu ser Sé que eres Mujer romántica Dulce Fiel Fiel Romántica Sé que tienes pena Sé que tú eres fiel Que vas a ser Romántica Dulce Fiel Fiel Romántica Vengo desde lejos yo Solo a preguntarte Hola ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho de tu vida? Dime, dime ¿Cómo está? Aquel viejo boliche En el que bailamos juntos Tantas veces Con amor Dime si es que aún en ti Recuerdas aquel evagón Se jugó la vida entera Por separarnos Quiero yo saber Si él Al fin te ha conquistado Si te ha dado Todo lo Que tú mereces Perdóname Si estoy algo curioso Pero es que no recuerdo Si estoy en el momento Me da Si acaso no te diste Pues aquello necesito Lo más puro de tu amor Mujer Toma mi mano Déjame anhelarte el corazón Compréndeme Pero me siento solo Dime qué sucede en ti ¿Por qué no dices nada? Llorando me ocultas Algo entre tus manos Veo reflejar en un dedo de ti Calla, no hace falta Que me quieras explicar Amor Olvídalo todo Mírate al espejo Mírate en tu rostro Bien cuesta Nada quedo de ti Muñeca rota Te queda Busca en el calendario La última fecha De tu reír Tus labios tan tiernos Falsas sonrisas Caen en ti Mírate en el espejo Llorarán tus ojos Por amor Tantas presiones Que has escuchado Tú de mí Te llevaron a emprender El viaje del adiós Ni siquiera tuve tiempo Tengo a darte mi versión No sufras este amor Muñeca rosa abandonada En un rincón No llores Recuerda que Tú lo has decidido Qué triste soledad Quizás en tus sueños Este amor perdurará Este amor perdurará No llores Recuerda que Tú lo has decidido Oh, muñeca rosa Dudas ¿Por qué jamás le digo nada cariñoso? Porque me encuentras distraído Porque me encuentras distraído Como un tonto Y tú no sabes Que en verdad Es por tu amor Dudas Y te preguntas ¿Por quién hago estas canciones? ¿Quién será la que me despertará emociones? Y te aseguro que no hay nadie más que tú Solo tú Y yo te juro no hay nadie Que me haga ver el universo No, no hay nadie Que me haga sentir con un beso así en el aire Y que en sus ojos lleve nuestro tanto amor Yo te juro no hay nadie Y más que niña caprichosa eres un ángel Si tan triste se llora el sol inconsolable Y te juro no hay nadie Igual es tu amor Yo necesito hablar contigo Hemos sido siempre amigos Es verdad lo que te han dicho De mí Que me vieron con otra mujer Ayer Necesito hablar contigo Hemos sido siempre amigos Y decirte lo que pienso Escúchame Es verdad lo que te han dicho de mí Que me vieron con otra mujer ayer Pero ahora me doy cuenta que tonto fui Pero ahora me doy cuenta que me amas Necesito hablar, necesito hablar contigo Necesito hablar, necesito hablar de amor Necesito hablar, necesito hablar contigo Necesito hablar, necesito hablar de amor Necesito hablar contigo de amor Sentados al cordón de la vereda Bajo la sombra de algún árbol bonachón Vimos pasar coquetos carnavales Careta viva de un pueblo con dolor Primero fue Pillico y sus muchachos Mochilo con su larga inspiración El pobrerío rodea los tablados Y es Chiribino que toma la canción El pobrerío rodea los tablados Y es Chiribino que toma la canción Dale a tus ojos que están los del bohío Charlas en charros, Juan Carlos y guitarrón Cantan los pueblos, ritmo santafesino Nació del vientre de un pueblo soñador Pueblo divino, gorrudo sabalero Brindo contigo, préstame el corazón Quiero el secreto del hombre de tu río Del hombre chimenea, del canilla cantor Quiero el secreto del hombre de tu río Del hombre chimenea, del canilla cantor Has visto que cuando estás conmigo Nena, la vida me la cambias Todo de repente lo consigo Graciela Ha un pasado el tiempo que no olvido Luce reflejada en tu mirar Es verdad que es mi único motivo Graciela Eres mi sol Que no se nubla ni se oculta si estoy yo Eres la voz Que no ha callado cuando tuvo que gritar amor Sos la mujer Ese alguien que los hombres seguirán sin saber Uh 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 La, 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 la Tuyo, siempre he sido tuyo Nunca te he mentido Y otra mujer mía Solamente mía Nunca me engañaste Eso yo lo sé Nunca nos debemos separar Separar Si somos los dos para el amor El amor Fuimos y seremos por lo que Por lo que Nos he enamorado a flor de piel La, conocí una noche Dueña de la fiesta Nadie bailaba Como ella Sentí Enseñar mis venas Pregunté su nombre Me respondió María Morena Ay, ay María Morena Que tiene tu cuerpo Que cuando bailas Me quemas Ay, porque no me miras O no te das cuenta Que tu mirada Me da vida Al ser Mi compadre vino Brindé Sin que tú me vieras Soñé Con estar contigo Que entre copa y copa María Morena Te vi marchar Quiero atrapar al sol En una pared despierta Me siento tan libre que Hasta me ahoga esa idea Me hace mala realidad De saber que el perro Es perro Y nada más Quiero desvolgar al sol Y chapalear entre las hojas Respirar mi soledad Correr entre los pasillos Y buscar la realidad De que el perro No sea perro Y nada más Encierro real Claustro de barros Sombras Sombras Marcelo Marcelo Bueno, Juanjo Porque sube al despertar Que mis sueños serán ciertos Mi propia realidad Mi propia realidad Superó la fantasía De su voz La fuerza que Era nada Hizo vida Y me la dio Y si me pongo a pensar Y si me pongo a pensar En toda esa gente humana Y después para jugar Hasta me atan a mi cama Y puedo ver la realidad De que el perro no sea perro No hay nada más Encierro real Claustro de barros Sombras Sombras Ti Todas lasininas Gracias por ver el video.